Bienvenidos a tu canal Chisme de Farándula, donde te traemos noticias de última hora. Salma Hayek confiesa triste noticia que no esperaba hoy. Te pido a que nos sigas acompañándonos a seguir viendo este vídeo, para que te enteres de todos los pormenores de esta noticia de última hora. De acuerdo con una entrevista concedida para la revista Variety, la actriz mexicana Salma Hayek confesó que acaba de librar una silenciosa batalla contra el COVID-19, ya que pasó aislada durante siete semanas. Manifestó que se sentía muy mal, ya que su médico le suplicó que fuera al hospital, porque estaba muy mal. Ya que ella se negó ir al hospital manifestando prefiero morir en casa. Requirió oxígeno en casa a pesar de las peticiones de su médico sobre acudir a un hospital, ella no accedió en ningún momento. Esta crisis la enfrentó en su casa en Londres, en compañía de su esposo François-Henri Pinault, y su hija Valentina, de 13 años de edad. Afortunadamente, la actriz está totalmente recuperada, pero enfrenta mucha fatiga hasta el día de hoy. Debido al cansancio, Salma decidió darse una pausa en el trabajo, aunque no fue muy larga. En la entrevista del citado portal, añadió, por otra parte, Salma Hayek recibió un hermoso regalo, de parte de Joan Sebastián, para conquistarla gracias a su pasión externada mediante su voz. Y precisamente uno de sus amores, pero no correspondido, fue Salma Hayek, una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional, principalmente en la industria de Hollywood y en grandes producciones estadounidenses. Ya que tenemos toda la información clara sobre lo ocurrido sobre Salma Hayek, queremos que nos dejes tus comentarios abajo de este vídeo y dinos qué piensas acerca del contagio que obtuvo Salma Hayek. ¿Piensas que hizo mal en no acudir al hospital? No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Te deseo muchas bendiciones.